Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Morena, pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Morena, pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo, así que me prepara el equipaje, dale que nos tuvimos de viaje Vuelame monena que se fui salvaje, vete el limonaje, hoy no te me raje Andaba a jodare, que nos vamos pa' la isla esmana, sancionamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas, a jugar tu puta cana, tu mamá buena Y después si tú quieres lo vamos a seguir, el rojo por Latinoamérica a repartir El rojo y bufín morena tal, porque vinimos a paricial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Morena, pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco Vamos dale Morena, remolcame en la arena y acabo que la volco a volar luna llena Me tienes mude con algo y sin idea Me tienes mude con algo y sin idea, hasta que salga el sol baile vos sin pena Vamos a darle morena, remolcarme en la arena Hacamos el amor bajo la luna, nena Me tiene muy rico, no es lo que hice ni idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, hey, contigo yo me sumo Báilalo, loco, titi, sin rumbo Báilalo, santo, domingo, nos vamos Y no se hará nuevo, vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailemos más abajo, más Báilalo, ra, ra, ra Y gozalo, bailemos más Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la runda está buena y contigo, orela Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la runda está buena y contigo, orela Pasando domingo es que me voy yo Báilalo, ay, ven, báilalo, ya, ven, báilalo Prestige D.Y.Y.L.A. TORRIPASPERY. D.Y.L.A. TORRIPASPERY. 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 Un beso, un beso, sé que soñaré con tu regreso, tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ay cómo te voy a olvidar, dime cómo te voy a olvidar. Me vas y tú te vas, no ve el amanecer, me vas y tú te vas, ay la vida la puedo perder, y te amaría de nuevo volviendo a nacer. Me vas y tú te vas, viviría solo del ayer. Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando, nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando. Un beso, un beso, sé que soñaré con tu regreso, tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ay cómo te voy a olvidar, ay cómo te voy a olvidar. Y si estás cuando estás así, yo con hambre de ti, compítete lo que me gusta a mí, y vámonos de aquí, no me hagas eso, que a los dos nos guste estar ahí, es un proceso. Y tú te vas, tú te vas, tú te vas, sin despedirte. Hablé con el hombre, que viene el espejo, mi hijo deja que vuele, se vaya leo, y vuelve ese amor es tuyo, y si no vuelve nunca fue tuyo. Sigue mi sabio consejo, y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando, nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando, por siempre. Antes que te vayas, dame un beso, solo quiero un beso más, sé que soñaré con tu regreso, tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ay cómo te voy a olvidar, dime cómo te voy a olvidar. Let's go, dime cómo te voy a olvidar, solo dime cómo yo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Te veré el final del camino, te veré el final del camino, si así lo quieres destino, yeah. Daddy, con Tony Dice, Daddy Yankee, Fina Records, Remix, tenemos que decir, goodbye.